La Muestra Imposible es un proyecto que fue creado en la RAI, la Radiotelevisión Italiana, la institución pública para la difusión audiovisual. Y es un concepto del doctor Renato Parascándolo, que consta en este caso de 57 reproducciones en tamaño natural de obras de los grandísimos autores italianos Rafael Caravaggio y Leonardo. El nombre de Muestra Imposible surge del hecho de que conjuntar esta cantidad de obras es definitivamente imposible. De suerte que la tecnología digital de última generación nos permite hacer un registro fotográfico que después se imprime mediante proyector láser en lienzos enormes de una sola pieza. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la última escena de Leonardo, de un gran lienzo que reproduce el fresco, que es totalmente inamovible de su ubicación en Milán, que tiene 7,5 metros por 4,5 metros de altura. Ese es el concepto de la Muestra Imposible, el ofrecer al vasto público una colección de obras que son reproducciones de altísima calidad de estos tres autores y que la gente puede disfrutar con una cercanía que muchas veces las obras originales no permiten. La Muestra Imposible se ha presentado en varias ciudades italianas y es la primera vez que se presenta en Latinoamérica. La Muestra Imposible La Muestra Imposible La Muestra Imposible La Muestra Imposible